Jimmy Pérez, domina Jimmy Pérez, no encuentra compañía, ahora sí Jimmy Pérez, buscó a Marcos Yuya, enganche de Marcos Yuya, lleva la pelota ahora Ángeles, avanza Juan Cayo, la tiene Ángeles, se le mueve Juan Pérez, la tiene Juan Pérez y ataca Juan Cayo, va Juan Pérez en el borde del área con Ambienes... ¡Gol! 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 de Sport Juan Cayo, le encontró el rojo matador, había buscado, había buscado y llegó Conan, el bárbaro, Conan Rojas para poner el empate, Conan Rojas para Municipal 1, Sport Juan Cayo 1, gol, apuesta total para ganar, ¡hay que creer! Y la encontró finalmente por la banda, Juan Cayo, ¿no? Nos habían intentado mucho centralizando con Yuya, eso no le había funcionado, ahora intentó por la banda, y esto sí salió. Vean ustedes cómo va a atacar la posición roja que viene desde atrás, Césped llega tarde, ningún otro se da cuenta, la gente de Muni en el área no referencia básicamente a nadie. Esta entrada de roja estaba cantada. Ahora, hay una mano extendida, vamos a mirarla. Para comenzar no tendremos bares en el campeonato peruano. Pudiendo, pudiendo. Ahora, la habilidad de Juan Pérez tenía que aparecer, ¿no? Porque es cierto que uno remarca lo que puede hacer Yuya, pero también lo puede hacer Juan Pérez que maneja los dos perfiles, y en este caso lo hizo muy bien, puso un centro espectacular para la llegada de Conan Rojas, que nadie referencia, es un pecado, ¿no? Esto para un partido que simplemente iba uno a cero y con la llegada que tenía Juan Cayo. Claro, la virtud de Pérez es ver que llega Rojas. Exacto, porque viene de atrás, de muy atrás es un volante de primera línea.